Porque tú estás hablando que no tenemos dinero, y en la disco paramos gastando el efectivo. No te compares con nosotros que somos los primeros, y tu jeba toda la noche se pierde conmigo. Si tú no tienes dinero, porque tú estás paqueteando, a ti te duele que nosotros todos los días estamos gastando. No le paramos el dinero, lo estamos hociando, y cada vez que entramos en la disco nos estamos burlando del sistema. Ese es el dilema que te frena, quiere ser como nosotros, y tiene demasiada tema. Tenemos una grasa muy caliente, que a ti te quema, siempre puesto para el dinero, y te digo para el problema. Si tú no tienes dinero, porque tú estás paqueteando, a ti te duele que nosotros todos los días estamos gastando. No le paramos el dinero, porque lo estamos hociando, y cada vez que entramos en la disco nos estamos burlando del sistema. Ese es el dilema que te frena, quiere ser como nosotros, y tiene demasiada tema. Tenemos una grasa muy caliente, que a ti te quema, siempre puesto para el dinero, y te digo para el problema. Háblame claro para el cuello, dime qué es lo que tú dices, si tu jeba te botó tu gata menos que Vin Diesel. Aquí nunca ven palomos, besos, no hay ni qué decirse, con este flóvaca no hace que tu avión aterrice. Entonces no te compares, somos diferentes, no tenemos millones, pero encendemos el ambiente. Tu jeba cuando me ve, se pone caliente, le gusta que yo le quite la ropa con los dientes. Y es una rabandola, pana mío, yo te lo juro, no se pone tan caliente como si comió carburo. Cuando estamos en la cama, le gusta el guineo maduro, y la pongo a brincar como si ella fuera un canguro. Si tú no tienes dinero porque tú estás paqueteando, a ti te duele que nosotros todos los días estamos gastando. No le paramos el dinero, lo estamos joseando, y cada vez que entramos ladicos, nos estamos burlando del sistema. Ese es el dilema que te frena, quiere ser como nosotros, y tiene demasiada tema. Tenemos una grasa muy caliente, que a ti te quema, siempre puesto para el dinero, y te digo para el problema. Si tú no tienes dinero porque tú estás paqueteando, a ti te duele que nosotros todos los días estamos gastando. No le paramos el dinero porque lo estamos joseando, y cada vez que entramos ladicos, nos estamos burlando del sistema. Ese es el dilema que te frena, quiere ser como nosotros, y tiene demasiada tema. Tenemos una grasa muy caliente, que a ti te quema, siempre puesto para el dinero, y ni te digo para el problema. No me de con esa, que ya yo me lo sabía, que tiene unos Jordan 7, y te los pone todos los días. Amando las mujeres ajenas, y también las que son mías, y salgo para la calle a máquina mi avería. Muevecito de paquete, nunca pinta, repetía, con pila de dinero, y lo gastamos todos los días. Y andamos con la manilla, es solo que te quilla, que a la hora de poner el coro, soy el que me brilla. Porque tú estás hablando que no tenemos dinero, y en la disco paramos gastándole efectivo. No te compares con nosotros, que somos los primeros, y tu jeba toda la noche se pierde conmigo. Si tú no tienes dinero porque tú estás paqueteando, a ti te duele que nosotros todos los días estamos gastando. No le paramos el dinero, lo estamos joseando, y cada vez que entramos ladicos, nos estamos burlando del sistema. Ese es el dilema que te frena, quieres ser como nosotros, y tienes que hacer la tema. Tenemos una cosa muy caliente, que a ti te quema, te refuerzo para niveles, y te digo para el problema. Yeah, yeah, el profeta, con Ciprián RD. Cosi Estudio, Daniel, el rey. Luis, el imparable. José González, controlando votos, creo que es. Sígueme en Instagram, arroba Ciprián RD. Manto como Cedotur, Gordini y sus payasos. Y el patrón se ofoque, más loco que todos los días. Y acuérdate que la opinión es tuya, pero el tema es de nosotros, nosotros hacemos lo que se puede.